Este año equipos históricos están en la pelea por regresar a la primera división del fútbol profesional colombiano. Hombres que marcaron la liga están en camino para volver al trono que dejaron por un buen tiempo. Hay un ciclón que ha causado estragos en 12 ocasiones consecutivas en los últimos partidos. David Ferreira está dispuesto a tocar nuevamente los escalones de la liga en donde disfrutó con dos equipos rojos. Santa Fe y América de Cali y también Atlético Huila en el 2015. En la zona de ataque cuenta con un artillero con experiencia tricolor. Erwin, el alpinito Carrillo, dejó el récord de ser el jugador con más goles anotados de larga distancia en el FPC y está dispuesto a ampliar sus gritos de gol. El Cúcuta Deportivo tiene una delantera que comparte pasado al Vía Azul. Jonathan Agudelo conquistó al embajador con 14 goles de 2013 a 2016 y después cambió de color, pero no de estadio. Con Independiente, Santa Fe levantó los brazos en ocho ocasiones y después vistió nuevamente el azul, pero esta vez de Jaguares de Córdoba. Wilberto Cosme hace pareja en el frente goleador del Cúcuta que lo tiene con doble posibilidad de regresar a lo más alto del fútbol colombiano. La magia sueña con la Liga Águila de los pies y asistencias de Mayer Andrés Candelo. 41 años de buen fútbol, 101 goles en liga y 691 partidos disputados antes de partir a tierras de la B. París Díaz tuvo momentos difíciles, pero un equipo vallenato le abrió las puertas para que el balompié colombiano recordara las mejores jugadas del carrilero. En Atlético Nacional disputó 263 partidos y ganó la módica suma de 12 títulos. Un pájaro vuela por el fútbol de nuestro país dejando a su paso el aroma de gol. Wilson Carpintero ha martillado en 192 ocasiones los arcos, asegurando su máximo poder goleador con la equidad. Hombres que han marcado con su presencia el fútbol del primer nivel de nuestro balompié y que se han puesto la meta de regresar a la cúspide.